La agenda deportiva Regresa el fútbol mexicano luego del paro y la cancelación del torneo clausura 2020 de la Liga MX a causa del COVID-19. Ocho equipos, a manera de pretemporada, participan a partir de este fin de semana en la Copa por México. El torneo se divide en dos grupos, uno conformado por América, Pumas, Cruz Azul y Toluca, que jugarán en el Estadio Olímpico Universitario. El otro sector lo integran Chivas, Mazatlán, Atlas y Tigres, que tendrán como sede el Estadio de Chivas. El juego inaugural del torneo será este viernes entre Mazatlán y Tigres, seguido del América contra Toluca. El sábado 4, Pumas se enfrenta a Cruz Azul para dar pie al clásico tapatío. En total, se jugarán en el torneo 15 partidos y todos serán transmitidos por Azteca Deportes. La máxima ganadora de campeonatos mundiales en la historia del boxeo femenil mexicano, Jackie Nava, la princesa azteca, encabeza este sábado el tercer episodio en vivo de la serie Volvemos con Punch en los estudios de TV Azteca. Jackie se enfrentará a Dier Raus en peso super gallo, a Estrella Valverde, La Chacala, en la pelea estelar de la velada. En el turno semiestelar, el originario de Ensenada, Carlos Chema Ocampo, se medirá a 10 asaltos en super welter al talento sinaloense Jorge Luis Chino García. Un enfrentamiento entre un peleador de alta escuela y un fajador con gran poder en ambos puños. La función, por supuesto, será transmitida por Azteca 7, la casa del boxeo. Luego de la aprobación para el regreso del boxeo a Las Vegas, uno de los primeros mexicanos en ver acción será José Choncepeda, dos veces contendiente al título del mundo. La velada está programada para el martes 7 de julio, cuando enfrentará al tejano Kendo Castaneda a 10 episodios en la división de los super ligeros. Choncepeda quiere enfilarse a una nueva pelea de título mundial y necesita seguir con el buen paso ante un oponente que no será fácil de vencer. Las carteleras de boxeo, tras la aprobación de la Comisión Atlética de Nevada en medio de la pandemia de COVID-19, serán a puerta cerrada y deberán cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria. Cuatro meses después de lo inicialmente programado, la temporada de la Fórmula 1 finalmente se pone en marcha este fin de semana. Sin espectadores, el circuito de Spielberg en Austria marca el inicio del campeonato con una serie de modificaciones en el calendario. La temporada abrirá con un par de carreras consecutivas en Austria y se intentará salvar la temporada con ocho carreras en Europa a lo largo de diez semanas, cerrando con el Gran Premio de Italia el 6 de septiembre. La Fórmula 1 pretende realizar en el campeonato entre 15 y 18 carreras de las 22 programadas para este año. Un mes después del regreso en Texas, la IndyCar inicia un periodo de cinco carreras en tres semanas. El IndyCar Series, escenario supremo de la categoría y que da nombre a esta competencia, vivirá este fin de semana un evento histórico. Por primera ocasión, la IndyCar Series compartirá escenario en un mismo fin de semana con la NASCAR Cup Series. En tanto, Hugo Olvera, Santiago Tobar y Rubén Pardo están listos para ver ondear la bandera verde que marcará el inicio de la temporada 2020 del campeonato NASCAR Cup México Series en el Autódromo del Ecocentro de Querétaro el próximo jueves 9 de julio.